Buenas noches mi querida familia, 3 de junio 2024, con Dios primero, Nelson D. de Nueva York. Yo quiero que la familia me atencionen en este audio, como nunca han atencionado a Nelson Rosario en toda la historia de evidencia. Ahora mismo, Dios tiene el caso de Nueva York en el lugar más alto de todos los tiempos. Acabamos de registrar bajo firma la corporación, la representación de familias en los bancos internacionales. Inesos Rosario y Modeto Pérez necesitan en unión del equipo de Nueva York y de toda la familia del mundo, 21 días de ayuno y oración. Así como ha participado todas las familias de todas partes del mundo, enviándonos los poderes. Ahora nosotros necesitamos algo más fuerte, de que todas las familias Rosario estemos en dirección por 21 días en ayuno y oración. El que pueda ayunar tarde, el que pueda ayunar hasta las 12, pero aunque sean tres oraciones en el día, ustedes hagan. Yo quiero que me atencionen, señores, en este momento. Les repito, es la primera vez que nos encontramos en ese lugar y no ha sido por esfuerzo del equipo de Nueva York ni de nadie de la familia. Estamos en ese lugar porque Dios lo ha permitido, señores. Nosotros estamos a punto de darle noticia al mundo y nosotros necesitamos ayuno y oración porque aquí se empezó con zapata de oración en el medio de pleto y turbulencia y de tormenta, señores. Todavía estamos parados pidiendo y oración a la familia y Jehová devolviendo peticiones, poniendo el caso cada día más alto y más alto y más alto el caso de Nueva York. Así es que piensa ahora mismo tú, que eres heredero de las familias Rosario, que tú necesitas hablar con Dios y necesitas un día o dos sin desayunar. Y el que pueda hacerlo 21 días de ayuno y oración, hágalo, señores. Pero yo quiero que no se quede una sola familia sin hacerlos. Porque si nosotros estamos trabajando con Dios primero, tenemos que pensar en Dios primero. Bendiciones, buenas noches, mi familia. Moreto Peri organizará las fechas que arrancaremos con el ayuno y oración. A partir de hoy, él se estará dirigiendo a la familia. Buenas noches, buenas noches, doctor Murray. Leo de este lado. Espero que cuando usted venga aquí al país y nos tomemos un cafecito juntos, que Dios le bendiga. Doctor, yo quiero que usted me haga una aclaración. Ya que usted es bien experto en la materia y sé que el coeficiente suyo es bastante elevado. Yo quisiera que usted me conteste. Y creo que sí que usted me puede contestar porque he mandado estos audios a muchísimos grupos y nadie me ha contestado ni nadie me ha dicho nada. Lo que me dicen sí, así es. Pero yo a mí no me gusta que me digan sí, así es. Si no que me digan el por qué no se ha hecho lo que yo pido. Fíjese, doctor. Se supone que si yo, usted está en Florida, está en Miami, donde usted esté. Hayalía, Nueva York, donde sea. O sea, yo le mando de aquí, de Dominicana, 100 dólares a usted allá. Bueno, yo fui a Water Junior y puse los 100 dólares. Cuando yo pongo esos 100 dólares, Water Junior me da un papel a mí. Pero aparte de eso, me dice, ¿quién recibe allá? Ah, recibe el doctor Murray. Ok, entonces déme su número de teléfono. Yo le doy el número de teléfono mío y le doy todas las credenciales suyas allá, si me la piden. Ellos me dan un papel a mí que me dice que yo envíe esos 100 dólares. Y cuando usted lo va a reclamar allá, a usted le preguntan, ¿quién envía? Fulano de tal. Entonces, ese dinero dejó un rastro, doctor. Y entonces, si ese dinero dejó un rastro. Me pregunto yo. El banco emisor, el que mandó el dinero. ¿Por qué no reclama el dinero el banco? ¿Por qué el dinero no lo reclama el banco? ¿Por qué? Perdón. La que trajo los certificados, la señora Lucía, no reclama esa posición de que ella, sí, yo traje los certificados y se lo di al doctor tal día, tal sitio. Y declarar aquí en los tribunales. Y el banco, la señora Ana Botín, venir aquí con las pruebas y decir de los tribunales, si el dinero llegó, míralo aquí, los documentos. Porque ese dinero dejó un rastro. Entonces, nadie me contesta eso, que yo siempre lo he dicho en todos los chats. A ver si usted tiene la amabilidad de ayudarme con eso y me conteste. Cuando usted tenga tiempo, no hay que ir corriendo, que usted lo va a hacer. Así es que nada, feliz noche, que Dios me lo bendiga. Un abrazo a la distancia y que Dios nos proteja a todos. Que Dios me lo bendiga, a usted y a su familia. Leo, un abrazo para ti. Sí, sí, como no, con gusto. Cuando esté en República Dominicana, nos juntamos. Leo, sí, tú tienes razón. Es así, hace ratón y queso que yo vengo diciendo eso aquí, en mis audios. Cuando yo mando una transferencia, yo me dan una constancia de que yo la mandé. Y el que vaya y el que la va a recibir, se le ha mandado otra constancia para sacarla. Y se le dice quién, y sabe quién mandó. Aquí es diferente. Aquí no se mandó nada. Ustedes todavía están preguntando por qué el Banco de Santander no ha dicho al Banco de Reservas, ven acá, yo mandé este dinero, aquí te recibo. Porque no mandó nada. Porque Puerto Real no mandó nada vía Banco de Santander a Banco de Reservas de la República Dominicana. Porque él no tiene ningún papelito. Tampoco. Eso fue otra escaramuza de palabras con políticos y cosas. No hay nada que resolver. Eso, tú tienes razón, pero eso no existe. Porque Santander dice que no ha mandado ningún dinero a la República Dominicana. Hacienda de España dice que no ha salido ninguna cantidad para la República Dominicana de eso y tampoco se han pagado taxes de esos allá. Antes de salir sin él, se debió pagar taxes. Tampoco se han pagado taxes. Todo eso fue una mentira. Inclusive el señor de ASA dijo que ya los taxes se habían pagado. Hay un audio de ahí por ahí que dice que los taxes se habían pagado en España. Todo eso es mentira, señor Leo Frías Rosario. Por eso no sabe, nadie puede saber gastar dinero porque Puerto Real no mandó nada. Porque todas las cosas que dan en España, que sea investigador, que Puerto Real no terminó el trabajo porque el abogado que contrató a Martín Hidalgo, Luis María Martín Hidalgo, no quiso coger el caso porque todo estaba falsificado. Las 103 firmas estaban falsificadas. Así de fácil. Eso es lo que tienen ustedes que saber. Santander no tiene ningún papelito que mandó dinero para el banco. Tampoco le interesa. Por eso fue un cambalanche que se inventó en Puerto Real. Tampoco la señora Montesinos, que usted dice, llevó ninguno certificado para cobrar ni nada. ¿Tú te crees que el certificado de cientos de miles de trillones de dólares iban a mandar con una muchacha, con una adolescente en un avión de pasajeros? No, hombre, no, no creas eso, bro. No creas eso, eso es embuste. Buenas noches, familia Rosario. Muchas bendiciones en esta noche de manera especial. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te protege y Jesucristo te cubra con su preciosa sangre. Felicitando a nuestro primo Nelson Rosario y a Modesto Pérez por el esfuerzo que están haciendo los Estados Unidos para que toquemos todos a partes iguales y realmente el esfuerzo que se está haciendo es un muchacho incansable hasta que quizá te cuidemos de su trabajo para proyectar las cosas buenas para esta familia. Lo comparo con Josué y Calet que entraron a la tierra prometida donde fluía leche y miel ya que los demás perecieron. Pero Dios le está dando la fortaleza y le está dando la inteligencia y la capacidad mental para ellos moverse allá y realmente con sus propios esfuerzos. Entonces eso realmente hay que admirarlo y ser agradecido del esfuerzo que están haciendo esos muchachos allá en los Estados Unidos que dé bendición para nuestras vidas si logramos el objetivo. Ellos tienen sus defectos como ser humano normal. Son seres humanos, no son puestas de luz. Pero entendemos que son muy esforzados y que Dios lo bendiga a ellos y a su familia me lo guarde de todo mal y que Jesucristo me lo cubra con su preciosa sangre y lo guarde en su entrada y salida y cada día le dé más conocimiento para que la bendición la obtengamos nosotros, la familia. Muchas bendiciones familia para adelante como el elefante sin mirar hacia atrás. Bendiciones en esta noche y que todo es más bien, que Dios me lo bendiga. Bueno, primo Rafael, ahí le mandé algo, chequeé, chequeé eso ahí. Eso fue en privado que Manny me lo mandó ahora también aparte de lo de ahorita. Este, este, ¿cómo le digo? Ahí dice él que Agustín también, menciona Agustín, yo no sé, como que Agustín y Juli Bay como que pusieron por estafa, no sé, no sé, bueno, chequeé eso ahí, a ver. Es que Agustín, oye bien, Agustín, Roque, Juli, Belarminio, Germán, ese famoso grupo de los guerreros, ellos fueron los que encabezaron por estafa. Agustín creo que fue a la Procuraduría, pero yo creo, no sé si Agustín también lo puso por estafa en la Fiscalía. Ahí no puedo juzgar a Agustín, pero ellos fue los que le dieron la fuerza y empoderaron a Mercedes para que Mercedes entrara al proceso por estafa y le entregara a esto al Estado. Ellos fueron el puente, la llave que abría en el candado en la Fiscalía. Entonces, hundieron el barco completamente. Cuando la familia entonces se empoderó económicamente, fue para emplazar a el abogado. Y si ahora ella quiere causar la sentencia dicho por cualquier abogado, están prácticamente liberando a Portorreal de todas sus responsabilidades y hasta liberándolo de indemnización, como lo dijo el primo Félix. ¿Por qué? Porque después que ya pasó el proceso, ahora quieren hacer lo que Portorreal quiere, ir a pedir una revisión para que o le reduzcan los años o lo manden para casa. Entonces, este meneo que se está haciendo ahora es un meneo que es como para darle el golpe de gracia a Portorreal para que ella se vaya para su casa. Dice que para después volverlo a juzgar por los mismos y abrir un juicio nuevo. Dice que un caso nuevo después que la familia se desangró. Y me excusa, Agustín, pero estoy hablando con la verdad. Ustedes están buscando esa calle a Portorreal de que para iniciar el proceso de nuevo ya cuando la familia votó más de 20 o 30 millones de pesos. Entonces eso no tiene pie en cabeza. ¿Cuándo? Entonces lo que tendrían que hacer si como Portorreal asistiría a los juicios emplazados donde sí podría entonces demandar al banco ya que el banco no ha sido demandado formalmente por daños y perjuicios. Yo no le entiendo nada antes. Pero se dicen que yo hablo pero está hablando con razón. Buenas, mi gente linda. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar. ¿Cómo lo hace? Muy calmado. Para confundir a los demás con su timbre de voz de que él está muy seguro de lo que dice. La bitch. Entonces mi gente linda yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Nosotros según dice el pastor tenemos 10 años. ¿Cuánto tiene Portorreal trabajando con ustedes? Que yo sepa nosotros entramos en estos grupos mucho después que Johnny Portorreal los reuniera cada uno de ustedes para darle una herencia. Nosotros estábamos una herencia mucho antes de Portorreal a través de mi padre que empezó en los años 90. Pero nosotros lo menos yo en los grupos estoy al final del 2018. no he prometido que un hombre tiene dinero no he prometido pago no he prometido y he jurado de que soy yo la que tengo las pruebas de los trillones ni le he propuesto que se metan en cooperativas conmigo ni que me lleven documentaciones porque la base es la que me va a entregar todos los millones del mundo para ustedes y si no se unen a mí no consigue un Kiki cuando se lo hemos dicho nunca ¿verdad? entonces esto es como le he estado hablando el hombre mediocre y el hombre manipulador que siempre se van a ser las víctimas una forma de cómo manipular es mediocremente insinuando de que yo han dado todo cuando no han dado nada entonces familia Rosario pregunta mucho díganme si a través de este pastor ustedes pudieron descubrir quiénes eran díganme si a través de este pastor ustedes obtuvieron la información que dio la barrigor con respecto al abogado que se le estuvo diciendo que tuvo la dejadez esa carta que fue entregada únicamente a Pedro Rosario como el representante de la familia Rosario elegido por los miembros dentro y fuera de la barri fue elegido como representante no se les olvida ninguno en la cual la barri entregó un documento una carta importantísima por cierto que fue entregada o enviada a cada uno de ustedes sin pedirle dinero sin decirle que con esa carta se iba a pagar y que tenían que llamarlo en privado ¿verdad que no? entonces familia Rosario a través de estos hermanos es cuando ustedes han empezado a entender lo que es los manipuladores los mentirosos los falsos cristianos las falsas promesas las falsas pruebas que decían tener hasta estos momentos que no muy buena familia ¿qué tal? muchas bendiciones para todos fíjese aquí señores hay que reírse de las paradojas que cometen algunas personas que cuando ellos hablan se notan como algunas parrabasadas fíjese que hay un pastorcito que quiere hacer una comparación con Cristóvar Colón un personaje de Cristóvar Colón de que Cristóvar Colón salió y llegó a un sitio y no sabe dónde llegó déjeme decirle algo aquí las cosas suceden porque Dios la quiere así Dios quiso que Cristóvar Colón en su expedición estuviera en medio de una tormenta y lo desviara al nuevo mundo para así evangelizar usted sabe lo que yo estoy diciendo pastorcito evangelizar llevar llevar el cristianismo a una tierra nueva y usted se está burlando de Cristóvar Colón y usted vive de eso usted ve que usted es medio estúpido cuando habla usted está viviendo del diezmo usted está viviendo de la palabra que trajo Cristóvar Colón quien trajo la evangelización y el cristianismo al nuevo mundo pero usted lo está criticando como que fue un tipo estúpido pero de esa persona usted se está lucrando no sé si usted me está entendiendo que cuál es su vida eh porque fíjese usted es un cristiano y fue tanto así que usted fue donde el Papa a presenciar ese personaje esa persona que usted le estuvo de frente y le tuvo que guardar un respeto usted fue donde el Papa usted lo dijo y yo creo que aquí muchos que son cristianos no están con la forma en la cual usted actuó de seguro usted le besó la mano al Papa usted me entiende usted se humilló usted tuvo que humillarse usted tuvo que arrodillarse delante del Papa y usted vio y se dio cuenta que el Papa es mejor que usted es más alto que usted lo vio pero aquí muchos no estuvieron de acuerdo con esa actuación de usted muchos yo sé muchos cristianos no estuvieron de acuerdo con usted pero volvemos al caso de que usted pone a Cristóbal Colón como una persona estúpida pero de esa expedición que vino a traer el cristianismo está lucrándose usted porque usted es una persona avara usted es una persona que le presentaron un plan de que usted iba a invertir tanta cantidad pero se lo iba a multiplicar el ciento por uno a usted pero le engañaron no era el ciento por uno como decía Cristo a usted lo estafaron a usted lo estafaron usted ve que usted es estúpido usted ve entonces la única forma que le hemos dicho es usted hacerle frente a la realidad a usted lo engañaron entonces como usted puede hacerlo con sus documentaciones que lo engañaron y someter a la persona nosotros lo que hemos hecho aquí es aconsejar pero usted no soporta la verdad más se alinea con los mentirosos y manipuladores usted quería venir a manipular esta situación acá y ese no ese no es la dio la nasa que habla ese señor que está hablando ese policía no es la dio la nasa y cuando la dio metió a policía señores cuanta vaina hay otra cosa familia y el equipo de Estados Unidos la señora Mercedes Vargas eso fue una amenaza para Nelson que ella dijo que tenía unos investigadores investigando donde Nelson vivía y que ya ella sabía donde Nelson vivía o sea que ella amenaza a Nelson con saber a donde Nelson vivía porque ella le pagó a unos investigadores para que lo investigaran nosotros queremos nosotros queremos que Mercedes Vargas dé respuesta sobre eso porque ella mandó a esos investigadores a investigar la casa el estado a donde vivía Nelson Mercedes Vargas porque te está haciendo daño a ti porque ellos son los que van a descubrir la verdad ellos son los que van a tirar todo el mundo para adelante ellos son los que van a abrir lo que usted nunca ni yo ni por tirar abrió ellos son los que están desenvolviendo desenvolviendo el problema y usted no quiere que Nelson y Modesto exista usted los trata con odio Mercedes Vargas usted no está haciendo nada coño aquí usted no ha hecho nada aquí no se enseña un documento de usted nunca ni que tiene abogado americano coño usted no tiene nada por aquí que buscar es que Agustín oye bien Agustín Roque Yuri eh buena noche la burla a la familia Rosario ha sido demasiado grande no son 144 las personas que no van a recibir indemnización sino mucho más el abuso que cometió el ministerio público y no hubo un abogado capaz de defender esa posición del ministerio público es grande todos los abogados saben que las denuncias que se ponen por el ministerio público y el ministerio público la acepta se considera que si la persona que pone la denuncia no tienen capacidad para pagar abogados entonces ellos le ponen un defensor a la víctima si no se le puede poner a esos defensores a la víctima es obligatoriedad del ministerio público decirle prepare el ministerio de abogados para poder sostener esa querella el ministerio público comienza a hacer sus supuestas investigaciones ordena orden de arresto a Puerto Real y sin embargo no le aceptan querellas a los abogados particulares sino que lo ponen como querellantes particulares que no está contemplado en el código procesal penal solamente tiene que ver cuando hay un proceso iniciado entonces acuden como querellantes particulares otra persona astutamente los abogados de los grupos cogieron algunos denunciantes y lo pusieron como querellantes y buscaron dentro de los herederos que no formaban parte de los 282 personas y lo pusieron en su querella particular con constitución actor civil pero a ninguno de los abogados le conviene decir eso es lamentable leyendo el libro el coronel no tiene quien le escriba y oyendo o viendo leyendo alguna página de la novela que hice mención ahorita de el hombre mediocre del ingeniero de José Ingeniero escritor y sociólogo y médico argentino nos damos cuenta que es verdad que es una mediocridad demasiado grande pero lamentablemente la astucia la astucia utilizada surtió su efecto además dentro de los creyentes los abogados pusieron personas que no son herederos son hijos de herederos o personas particulares de dudosa calidad otra cosa no podemos dejar ninguna de las personas que asistieron y que estuvieron al lado de Johnny Puerto Real en su buena no podemos dejar a nadie así es que pensémoslo bien porque el primero el primero que se desestimó él mismo yo sometiéndolo a la fiscalía al palacio de justicia con documentos legales que le enseñó al juez y por eso el juez lo desestimó la querella fue Hilario Amparo ese es el primero que tenemos que meter para dentro y téngase mucho cuidado si dicen que no que todos los que digan que no que no que Hilario Amparo no puede ir porque es cómplice de los mal hechos también porque mal hechos está haciendo esa cuenta sierra que tiene es Danilo Medina que la tiene y Danilo Medina va a tener que decir que hizo con la cuenta sierra que le entregó Hilario Amparo porque fue mandado a buscar con Hilario Amparo Hilario Amparo no era abogado para traer en ese tiempo una cuenta tan murtiosa como esa ese es el primero que va a caer preso así es que vamos a pensarlo que ese va a llamar a los otros y ahí para adelante Miguelón la querella de Miguelón también vamos a someter a Miguelón otra vez en la querella pero esa gente hay que someter en un espacio esa gente no se puede someter cada quien va a tener un espacio para someterlo así es que toda esa gente hay que someter al bollo vamos a ver cuáles son de esa gente que son porque allá se va a desembolsar si Dios lo permite pronto ahora y yo voy a ver cuáles son los que van a dar gritos cuáles fueron los que no creyeron en Nelson y Modesto y la comisión de Estados Unidos eso que no creyeron en los que no creen porque están involucrados y muchos de ellos son de Johnny Portorreal se la van a tener que ver vamos a desembolsar y vamos a cobrar por la parte de allá pero lo que no van a cobrar ahora es porque son y están involucrados así que familia muchas gracias y vamos para adelante y vamos a someter a todo el mundazo aquí no se va a quedar nadie ¡Gracias!